En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz, ¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? ¡Sé quién eres, el Santo de Dios! Pero Jesús le increpó diciendo, ¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, ¡Qué clase de palabra es ésta! ¡Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen! Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. La gente sencilla se sorprende. Jesús es un maestro con un estilo totalmente distinto. Porque pone su autoridad al servicio de las gentes, especialmente los pobres y desvalidos, los oprimidos por el mal, como el hombre de la sinagoga. Este no es libre. Vive dominado por otros que le quitan la libertad. Reconoce en Jesús al Mesías, pero un Mesías con pretensiones puramente nacionalistas. Busca desacreditarlo. Argumenta que no ha venido a salvar, sino a destruir. Pero las palabras de Jesús son eficaces y se imponen sobre el mal que esclaviza. La gente queda sorprendida. La esperanza empieza a renacer en los corazones. Llega el tiempo de la liberación. Dios ha visitado a su pueblo. Escribe Teresa de Jesús. Porque esta otra manera en que habla el Señor es palabras y obras. Y aunque las palabras no sean de devoción, sino de reprensión, a la primera disponen un alma. Y la habilita y enternece y da luz y regala y quieta. Y si estaba con sequedad o alboroto y desasosiego de alma, como con la mano se le quita, y aún mejor. Que parece quiere el Señor se entienda que es poderoso y que sus palabras son obras. Gracias. 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 Gracias.